Bueno, para este año la verdad que nos sentimos muy honrados porque Daniel ha confiado en nosotros la parte científico-académica para receptar todos los trabajos de investigación que se estén realizando a nivel país vinculados a manejo de enfermedades, manejo integrado de enfermedades en cultivos extensivos. La Facultad ha puesto a disposición la plataforma de la página web que es www.agro.unceduar dentro de la cual pueden encontrar abajo a la izquierda un ícono donde van a encontrar el manejo integrado de plagas. Clickeando ahí está toda la información que hace al programa, a todas las actividades y también a la recepción de resúmenes. ¿Qué tiene de particular y qué hay que resaltar en el hecho? Que Daniel no solamente le ha interesado convocar a los trabajos de investigación que se están realizando, sino que quiere darles un espacio particular a partir de ahora, seleccionando a aquellos que tengan sus mejores aportes. Porque él es consciente de que se están realizando trabajos de grado, de posgrado, de investigación, que son realmente interesantes y que se están desperdiciando porque no tienen un espacio en las jornadas. Así que la Facultad está aportándole una comisión muy valiosa, que es la encargada de la evaluación. Puede encargar todos los resúmenes siguiendo las normas que están explicitadas en la página y a partir de ahí se les notificará a aquellos trabajos que han sido preseleccionados para que envíen trabajos completos a efectos de ser nuevamente evaluados y seleccionados para una exposición oral en el marco de la jornada. Yo creo que esto es una oportunidad excepcional, tanto para quienes están trabajando casi desde el anonimato hoy en día, como para la gente que se puede enterar de información que hoy no llega. Y también para nosotros, desde la Facultad, que nos sentimos honrados, que haya confiado ese espacio. Creo que está siendo un desafío y una excelente actividad de participación.